Yo he de cantar, ya pasó, con afán, todo mi pesar Oh si quiero verle, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel jardín yo he de cantar, ya pasó Yo he de cantar, ya pasó, yo he de cantar Yo he de cantar, ya pasó, yo he de cantar Amén Agile a Dios, Señor